Gracias por ver el video. Se pierde la esperanza porque la desconfianza sola la muerte la tiene. Si fortuna dolorida tuviera quien bien la sienta, sentirá que toda afrenta se remedia con la vida. Por más que la vida vene, no se pierde la esperanza porque la desconfianza sola la muerte la tiene. Y pues Dios de gloria tiene después del mar la bonanza, no se pierde la esperanza en cuanto muerte no viene. Por más que la vida vene, no se pierde la esperanza porque la desconfianza sola la muerte la tiene. Por más que la vida vene, no se pierde la esperanza porque la desconfianza sola la muerte la tiene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.